Bienvenidos, soy Bajar Sesmelí y he venido para contarles mi historia. Soy Bajar Sesmelí. La que se levanta más poderosa cada vez que se cae, Bajar Sesmelí. La que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa. La que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa. Soy Bajar Sesmelí y he venido aquí desde muy lejos. La que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa. La que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa. La que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa. Soy Bajar Sesmelí. Recorrí un largo camino al lado de mis hijos. Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí cuando tenía ocho años. Estaba enojada más poderosa cada vez que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa. Porque ella se quedara más poderosa cada vez que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa cada vez que se levanta más poderosa. Con sueños y metas. Un día me enamoré de un hombre. Sarps es Meli. Me quedé impresionada cuando lo vi por primera vez. Me cautivó. Me dejó sin aliento. Nos casamos. Yo lo amaba mucho. Él también lo hacía. Éramos tan felices. Demasiado. Nunca pensé que... Nuestra felicidad terminaría tan rápido. Pensé que seríamos felices por siempre. Casarnos y vivir enamorados toda la vida. Pero fue el final de mi alegría. La vida no termina como en los cuentos de hadas. Al menos no la mía. Sarps se alejó de nosotros debido a un accidente. Saben, si me hubieran dicho que Sarps amaría a alguien que no fuera yo, nunca les creería. Pensé que solo se podía amar una vez en la vida. Realmente, ¿cuántas veces puedes amar? ¿Cuántas veces? Señor, ¿puede escucharme, señor? ¿Está bien? Dígame. Vamos a la ambulancia, señor. Vamos. Debe acompañarme. Tenemos que revisarlo. ¿Puede escucharme, señor? Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bajar? ¿Bajar? ¡Bajar! 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 ¿Se pondrá bien? ¡Por favor, bajar! ¡Bajar! ¡Por favor, dígame que estará bien! ¡Por favor! ¡Bajar! Cuando me enfermé, mi hijo me dijo algo. Las madres no mueren nunca. ¿Y saben qué? Doruk lo creía con todo su corazón. Las madres no mueren. Sobreviven. ¿Nissan? Estoy seguro. Mamá no va a morir. Yo no sé por qué ella me hizo esa promesa. Me dijo que no iría a ningún lado sin nosotros. También dijo que no nos dejaría hasta que sea vieja, cuando podamos ser independientes los dos. Ella nos lo prometió. Lo sé. Ella también me lo prometió. ¿Nissan? ¿Qué pasa? ¿Y cuándo vendrá Seida por nosotros? No lo sé. Ya es tarde. Dijo que iría con Arda. Ella no puede venir. ¿Por qué se fue? Tal vez Arda le pidió que fuera a buscarlo. Y Seida vendrá después de recogerlo. Tal vez. ¿En serio puede ser? Puede ser. Talad. Talad. ¿Qué le pasó a Bajar? Dime qué pasó. Se desmayó. Ella solo se derrumbó. Seida, mamá se enfermará de nuevo. ¿Otra vez pasará? No. No, querida. Tranquilízate. Ella no se enfermará. Mi niña, a cualquier persona le pasa. Recuerda cuántas veces nos ha pasado. Calma, no pasa nada. No puedo verte llorar. Debes ser fuerte. Tu... Tu madre estará bien. Ya lo verás. Por ahora vamos a casa, ¿sí? Escúchame, Emre. No puedo lidiar contigo ni con Siri ni con tus fotos ahora, ¿entiendes? Seida, cállate y escúchame. Algo malo pasó. Arda está desaparecido. ¿Qué? Cálmate, sí. Mira, él estaba en el auto y desapareció. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que desapareció? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo sucedió esto? Cálmate, no te preocupes. Verás que lo vamos a encontrar pronto. Ya he alertado a la policía y vendrán. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Te enviaré mi ubicación. Ven rápido, ¿de acuerdo? Toma un taxi. Está bien, entiendo. Querida, mi niña, mírame bien. No tengas miedo, ¿sí? Tu mamá estará bien. Tengo que salir, ¿de acuerdo? ¿Pero a dónde vas? Ah, por Arda. Tengo que ir por Arda, ¿entiendes? Tengo que ir por mi hijo, ¿sí? No le pasará nada a tu madre. Tranquila, tranquila. Cida, por favor, no te vayas. Cida, no. Cuida a los niños, se lo pido. Volveré después, ¿sí? ¿Cómo debo cuidarlos? No te vayas. Toruk, perdón, recuerda que todo estará bien. Créeme, les prometo que nada malo pasará. Todo estará bien. Nada pasará. Todo estará bien. Nada pasará. Nada pasará. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Nada pasará. Nada pasará. Nada pasará. Nada pasará. ¡Taxi! ¡Espere! 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 ¡Por favor, pare! ¡Espere! El carril de seguridad es solo para emergencias. Puede causar la pérdida de vidas al ocuparlo. Los autos que estén en el carril de seguridad, despejenlo ahora mismo. Hay una emergencia. ¿Por qué no avanzan? Hay autos en el carril de seguridad. No se mueven. Maldita sea, la vamos a perder. Hagan algo rápido. Haré lo posible. ¡Despejen el camino ahora! ¡Hay una emergencia! ¡Espere! Me estresa tanto ruido. ¡Muévanse ahora! ¡Necesitamos pasar! ¡Hay una emergencia! ¡Es la última advertencia! ¡Es el teléfono! Olvidé que aún teníamos un teléfono fijo. Hace mucho que no llaman. Sí, bueno, soy yo. Sí, Jati Cesaricadi es mi esposa. ¿Cómo dijo? Accidente. Entendido. Entendido. Voy para allá. Se lo agradezco. Entra, te espera. Me enviaron algunas fotos. He visto fotos tuyas con ese familiar que dijiste que abusó de ti. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo dije. Ustedes dos parecían íntimos y unidos. Tus ojos incluso brillaban de alegría. ¿Dónde está? ¡Piril! ¡Piril, ¿dónde estás? Estoy aquí en el jardín esperándote. Tú lo hiciste, ¿no? Contesta. ¿Lo hiciste? ¿Le enviaste esas fotos a Enre? Claro. Por supuesto que lo hice. ¿Quién más podría haberlo hecho? Eres una mujer tan desagradable. ¿Por qué lo hiciste, eh? ¿Quieres disfrutar viendo cómo mi relación se arruina? No, solo me divierto un poco. ¿Tú no lo haces por eso? ¿Acaso no lastimas a las personas que no te gustan solo por diversión? Te haré pagar por esto. No, no lo olvides. ¿Dónde está Swat? Hablaré con él. No lo sé. No está en casa. Intenta llamarlo si quieres o puedes, quiero decir. Estoy segura de que no contestará. ¿Por qué no me contestará? Porque él me lo prometió. Ya no te verá nunca más. Acepté mudarme al extranjero con esa promesa. ¿Crees que es tan fácil deshacerse de mí? Claro que sí. Ríete, adelante. Hazlo. Pronto te dejaré sin un centavo. Puedes intentarlo. No importa. Debería ir a la policía. Decirles que cambiaste la identidad de Sarp. Y todos los crímenes que cometiste. Adelante, puedes hacerlo. Ve a decirles a todos. No olvides agregar el incidente del ferry. Una gran historia. También cuéntales cómo incriminaste a un hombre inocente por acoso y lo enviaste al fondo del mar, ¿verdad? ¿Qué te parece si me caso con tu querido padre? ¿Qué dices? Creo que sería una bomba. Ese barco ya zarpó. Eso crees tú. Sabes que es fácil manipular a los hombres. Especialmente a los viejos. Una joven y hermosa puede fácilmente atraparlo. Tú lo sabes. Afortunadamente, mi padre entendió muy bien la clase de mujer que eres. Cuando te vayas al otro lado del mundo con tus hijos, tu papá se quedará aquí solo. Pero no te preocupes, estaré con él. ¿Crees que pueda resistirse a mí? Señora, vete. Lo siento, pero llaman de la estación de policía. Es urgente. Lleva a la señorita Sirín a la salida. Hemos terminado. Conozco la salida. ¿Sí, diga? ¿Qué? ¡No! ¡No! Por favor, váyase. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Demonios, contesta! ¡Demonios, contesta! ¡Demonios, contesta! Y yo en su hija, padre. Retumbaba en mi corazón esa palabra. Lo juzgué antes de conocerlo, pero confía en él. Si conocieran a ese hombre, creerían cada palabra que dice. Así es él. Tiene un gran corazón. ¿Señor Ember? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué tiene? Sosténgase. Calma, calma. Eso es. Calma, calma. Calma. Bien. Tranquilo. Tranquilo. ¿Yo le ayudo a bajar? ¿Puedo solo? Estoy bien, estoy bien. Con cuidado, señor Ember. Con cuidado. Tranquilo. Hatice. Hatice. Mi esposa tomó un accidente. La han traído aquí. Hatice Saricadi. ¿Y usted sabe algo de ella? Le informarán adentro. No, no, no. Llamo a la policía y la han traído aquí. Hatice Saricadi. Ella está aquí. Debe buscarla. Muy bien, señor. Por favor, tiene que ayudarme. Está bien, señor Ember. La policía dijo algo sobre un accidente. La han traído al hospital. Quiero verla. Me apresuré para verla. ¿Dónde está? Necesito a mi esposa. Necesito que se levante. Un médico vendrá a revisar. No, no, no lo llame. No necesito. Cuidado, doctor. Quiero saber cómo está mi esposa. Necesita un médico. Es único importante. Señor Ember. Hatice Saricadi. Muy bien. Le informaré un segundo. Por favor, señor. Cálmese un poco. Le pido que se sienta. No me están escuchando. No me toque. No quiero sentarme. No iré a ningún lado sin saber de mi esposa. No se altera, por favor, suélteme. Te he preguntado sobre mi esposa. No quiero un médico. Ya se lo dije mil veces. Ya, calma. Quiero saber sobre mi esposa. Se llama Hatice Saricadi. Quiero información. Ya, ya. Ya leí. Ya leí yo. Lo sé. Están vivos, ¿verdad? Sí, señor. Como he dicho, están vivos y ahora están en cirugía. ¿Cuál es su condición? Dígame. No sabría decirle. Ya leí. Está bien. No te muevas. Calma. ¿Cómo están? Deben estar preparados para lo que venga. ¿Qué significa? Están en estado crítico. Por favor, que salgan de esto. Que no les pase nada malo, por favor. ¿Llamaste a tu familia? Estarás bajo observación esta noche. Mi hermana vendrá. ¿El señor Ember ya lo sabe? Él está aquí. Él piensa que solo mi tía está herida. Tuvo un ataque cuando escuchó la noticia. Le dimos algunos sedantes para calmarlo. Él también está en observación. Pero vine a ver cómo seguías. Yo solo estaba conduciendo. Después todo se volvió negro. No entiendo cómo fue que pasó. Tranquilo. No pienses en eso ahora. Te harán algunas pruebas y te llevarán a otra habitación. Mejor descansa. Yale... Bajar se desmayó y la traíamos al hospital. Pensé que debería saberlo. Está bien. Gracias por decirme. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí. Estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Mi mamá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué accidente, Yale? ¿Qué le pasó, mamá? ¿Ella murió? ¿Ella está muerta? ¡No me importa bajar! ¡Ella puede morirse! ¡No importa! ¡Háblame de mi mamá! ¿Le pasó algo malo? ¿Ella está bien? Dímelo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ella está en tu hospital. Por favor, dime. Ya voy. Ya voy. Ya voy para allá. ¡Estoy bien! ¡Ya voy! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No puedes dejarme, mamá! Tío, hablé con Sirín y ya viene. Debe estar preocupada. No por mucho tiempo. Yale, escúchame. ¿Puede llamar a bajar? Debería dejarle a los niños a Seida y venir. Por supuesto, lo haré. Dile que no le diga nada a los niños. Muy bien, tío. Le diré eso. Yale, ¿qué pasa? No puedo mantenerme despierto. Te dieron algo para que estés más tranquilo. ¿Cómo sucedió el accidente? Hattice solo fue a ayudar a bajar. Sé que ellas estaban juntas. Yo estaba trabajando en casa. Y el teléfono sonó. Y corrí. A mi niño. Mi pequeño, ¿dónde estás? Vuelve. ¿Doctora Yale? Hola, Seida. ¿Le pasó algo a bajar? Por favor, dime que está bien. ¿Cómo está ahora? ¿Hay noticias? Tuvieron un accidente camino al hospital. ¿Qué? ¿Qué accidente? Pero, ¿qué pasó? Está bien, dime que sí. Lo están, pero fue algo horrible. Están vivos, pero solo Arif salió ileso. Ahora están en cirugía. Mi tía, Bajar, Sarp. Todos están graves. No puede ser. No puede ser. No puede ser, no. Yale, ella acaba de someterse a su cirugía. El tío dijo que Nisan y Doruk no deben saberlo. Ellos, 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 ellos no están conmigo. Los dejé con Talat en el barrio, pero puedes, puedes decirle a él, yo dejé a los niños a su cuidado. Perdóname, pero mi hijo desapareció. Esto es mucho para mí. Mi hijo se fue. Su padre, su padre, su padre lo perdió y voy a ir con él ahora. Perdón, pero no puedo ser de mucha ayuda porque necesito buscar a mi hijo. Llegamos, señora. Emre, ¿lo encontraste? Dime dónde está. Dime, ¿encontraste a mi hijo? Por favor, oficial, dígame dónde está. Seida, no te preocupes. Debe estar escondido en alguna parte. ¿A dónde iría? Mejor dime por qué no lo cuidaste. ¿Por qué estás parado aquí? Ve a buscarlo. Señora, por favor, cálmese. Necesito información de su hijo. ¿Qué información, eh? Es un niño con brazos y piernas. ¡Es alto! Señor, ¿podría darnos una foto de su hijo si tiene? Así será más rápida la búsqueda del niño. Lo siento, no tengo una hora. Arda es mi hijo. No de él. Aquí tiene. Tome, tome, mire. Es él, antes de que entrara al auto. Le compré esto hace unos días. Acabo de comprar lo que lleva puesto. Bien, señora, gracias. Le mostraré la foto a mi equipo, ¿está bien? Cálmese. Seida, te digo que Arda está por aquí. No te preocupes. Todo es tu culpa. Arda, ¿sigues parado aquí como tronco? ¡Busca a mi hijo! ¡Arda! ¡Arda! Querido, ¿dónde fuiste? Disculpe, no vieron a un niño. Llevaba una sudadera con una capucha roja. ¡Arda! 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 Soy Bacar, Susmilí. Vine aquí desde muy lejos. Con mis hijos y con mis amigos. He aprendido mucho de mis amigos. Por ejemplo, para amar, no tienes por qué compartir sangre. Un verdadero amigo es el mejor regalo que podemos tener. Paré aquí, está bien. Lo siento, lo siento. Yale, ¿dónde está Yale? La doctora Yale. Sí, sí, Yale. En el piso de pacientes. ¿Dónde está el piso de pacientes? ¿Dónde es? Podés tomar el ascensor. A la izquierda, al final del pasillo. ¡No! ¡Yale, llegué! Sirín, tranquila. ¿Dónde está mi madre? Cálmate, por favor. Tranquilízate. ¿Está bien? Sí, está bien. No te preocupes. Ven. Por favor, dime que no le pasó nada mal a mi mamá. Está bien, Yale. Toma asiento. No dejes que nada le pase. ¿Dónde está? Dime. Siéntate primero, siéntate. Sirín. Tu madre está en cirugía. Puede llevar mucho tiempo. Ella tiene heridas internas. Entonces, tienes que ser paciente. Sirín. Sirín, ¿me escuchaste? No olvides que la cirugía puede llevar mucho tiempo. No debes asustarte. Sirín. Mira, hay un cirujano, uno de los mejores de este país. Está realizando la operación de tu madre en este momento. Quiero que tomes esto como una buena señal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. Mamá. Jele, por favor, no dejes que algo malo le pase a mamá Por favor, sálgala Lo sé, no te preocupes, estará bien Mamá Tu hermana y tu cuñado están... ¿Y mi papá? ¿Dónde está mi papá? Lo llamé, pero no me contestó Ven, Zirin, escúchame, calma Estaba mal cuando llegó Le dimos algunos sedantes por su bien Él está durmiendo ahora Entonces... Está bien ¿Cómo sucedió el accidente? Seida, por favor, mira, mírame, por favor, debes calmarte Mi hijo no está en ningún lado Buscaste en todas partes Sí, sí, pero recuerda que pusimos una alerta alrededor de esta zona del pueblo Lo encontraremos, no te preocupes, de verdad Aparecerá ¿Dónde estará? Parece que se lo tragó la tierra Zirin, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? ¿Eh? Tal vez ella se llevó a mi hijo ¿Eh? ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Zeida! Ya sé cómo se perdió mi hijo Había una mujer con él Ella tiene el cabello rizado Se llevó a mi hijo Seguramente no la conoce Pero es peor que un asesino o un ladrón Se llevó a mi hijo y lo dejará en un lugar desierto Zeida, por favor, no seas exagerada Yo lo puse en el taxi ¿Había alguien más con usted? Sí, mi novia estaba conmigo Pero no tiene nada que ver Zeida, ella no lo hizo Señora, la esperé durante dos horas ¿Acaso no me pagará el viaje? ¿Cómo se atreve? Mi hijo desapareció Y solo le importa el dinero Dije que pagaría Está bien, está bien, calma Vamos allá ¿Cuánto le debo, señor? Veamos el taxímetro, señor Encontrarán a mi hijo, ¿verdad? Dígame, por favor, ¿lo hará? Señora, sea paciente Todavía sigan buscando No No me diga eso Necesito que encuentre a mi hijo ahora mismo Señora, estamos haciendo todo lo posible Hola ¿En dónde diablos estás? Te he estado llamando por horas Es que me quedé dormido Perdona ¿Pasó algo malo? Arif está en el hospital Talat Talat Sí, señor Yusuf ¿Ya te enteraste? No, ¿de qué? Kismet me llamó Arif tuvo un accidente ¿Qué accidente? Un automovilístico, Talat Kismet me dijo que fuera al hospital en este momento Por suerte, Arif no está tan grave como los demás Sus padres y su abuela también iban en el auto Pero, por desgracia, los doctores no saben si ellos van a sobrevivir Oye, Talat Que no se supone que debían estar trabajando ¿Eh? ¿Tú sabes hacia dónde se dirigían? Iban rumbo al hospital A llevar a bajar Todo esto fue por culpa de esa mujer ¿Cómo está mi mamá? ¿Podemos ir a verla, señor? Ya me voy al hospital ¿Mi mamá va a estar bien? Mira, yo no sé cómo esté tu mamá No pregunté por ella Espero que no sea grave Déjeme ir con usted No oigas Quiero verla ¿Qué vas a quedar? Por favor, quiero ver a mi mamá Se lo suplico Mira, no hay nada de que preocuparse Tu mamá va a estar bien Llévenme al hospital Ellos se fueron en mi auto Si tuvieron un accidente, la policía estaría aquí No hay ninguna razón para alarmarse Quiero hablar con mi mamá Claro Voy a ir por mi teléfono y le llamamos ¿De acuerdo? Espera ¿Y ustedes a dónde creen que van? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Qué? Gracias por ver el video. Te amo demasiado. ¿Por qué no comenzamos una nueva vida? ¿Quieres? ¿Bajar? ¿Bajar? ¡Enver! ¡Regresa! 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 ¿Qué sucede? ¡Bajar! ¡Regresa! ¡Hijos! ¡Quirófano! ¡Suficiente! Ya basta. Ya les había dicho que su papá salió de cirugía. Pero su madre y su abuela todavía no han salido. ¿Oyeron? Mejor vayan a su habitación, ya. Oye, tía, ¿las cirugías cortan a la gente? No les dije fuerte y claro que se fueran porque siguen aquí molestando, ¿eh? Y sí, las cortan. ¿Satisfecho? Les hacen cortadas muy feas. Eso no es cierto, Doruk. Lo hacen para curarlos. Toma un trozo. Toma un trozo. ¿Ahora qué están haciendo? Cosas buenas. ¿Qué? Hacemos cosas buenas. Somos bondadosos. ¿Y qué es eso? Migajas para los pájaros. ¿Y para qué lo hacen? Una amiga me dijo que si haces cosas buenas, la vida te las devuelve. Cuando su perrito se enfermó, hicieron cosas buenas y se curó. ¿Ah, de verdad? Ajá. No voy a lidiar con sus estupideces. Vamos, a su cuarto. Dense prisa. Vámonos, Doruk. Qué idioteces. Es mi abuelo. ¿Hola? Hola, abuelo. Dame eso. Hola, papá. Oye, ¿mi mamá salió de la cirugía? Hola, hija. No todavía, pero tu hermana ya no está en terapia intensiva. El doctor dijo que todo salió bien. Ah, ¿y mamá? Aún no sé nada de tu madre. Ella todavía está en cirugía. Sirín, pásame a mis nietos, quiero hablar con ellos. Ya que el señor Yusuf les contó todo, quiero explicarles cómo está su mamá. Abuelo, ¿estás ahí? Ah, linda. Amor, tu mamá salió de cirugía. Ella se encuentra fuera de peligro. ¿Hablas en serio? Así es, sí. Te llamo después, mi vida. Los quiero ambos. Cuídense mucho. Los veo pronto. Adiós, abuelo. ¿Qué crees? ¿Que mi mamá va a estar bien? Mamá se salvó y está bien. 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 Muchas gracias, Paloma. Nos ayudaste. Mamá se salvó y está bien. Mamá se salvó y está bien. Gracias, gracias. Mamá se salvó y está bien. Unos hombres me sacaban del auto cuando desperté. Se lo dije a la policía. No recuerdo nada más. Ya, déjame en paz. Quiero estar solo. Un testigo te vio. Dice que te pasaste el alto. No me acuerdo. Tal vez sí lo hice. No, pero tú no pudiste haberlo hecho. Quizá ese hombre lo dijo solo para llamar la atención, ¿no crees? Hay mucha gente loca allá afuera. Si supieras lo que yo veo cada día. Bien como sea. Yo me encargaré de tu caso. Tú no te preocupes. ¿A qué te refieres, Kimet? Dime qué piensas hacer, por favor. Ay, no seas estúpido. ¿Por qué no piensas un poco más? Hijo, deja de hacer preguntas. Confía en tu hermana. Arif. Arif. Hay tres personas heridas. Si algo le llega a pasar a una de ellas, tendrás serios problemas. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Era yo quien iba conduciendo el maldito auto. ¡Nadie más! ¿Comprendiste? Soy el único culpable. Muy bien, Arif. Ya, tranquilo. Mira, ibas a traer a una persona enferma al hospital. ¿No es así? Es normal entrar en pánico y cometer errores. Entonces pagaré por ello. Haré lo que se me pida. Pero no pienso mentir en la corte. No quiero que mientas, hermano. ¿Entonces qué quieres? Solo di la verdad, que no recuerdas nada. Mira, tu hermano es un estúpido. Ya te lo he dicho muchas veces y no me crees. Hija, ¿qué haces? Lo que estoy diciendo es cierto. Además, él es muy inocente. No sabe lo que le conviene. ¿Qué sería de él si te escuchara? Pero es muy necio y no lo hace. Me gustaría que esta vez ese hombre siguiera tus consejos. Si no, se va a meter en un gran problema. Ya deja de presionarlo, ¿quieres, papá? Él prefiere creerle a una persona que ni conoce. Que no te das cuenta. Pero hay algo que no sabes. En realidad es que hay dos testigos. No lo dije porque sabía que Arif reaccionaría mal. ¿Cruzó el semáforo en rojo? Así es. Pero eso no importa. Habrá que pagarles. Para que así no lo delaten. Y por suerte la cámara se rompió. ¿La cámara se rompió? ¿Y cuál es el problema? Que si una de las víctimas recuerda lo que pasó y decide hablar, entonces... Los demás no creo, pero estoy seguro de que Sar seguro lo haría. Además está el otro auto que él chocó. Bien hecho. Estoy muy orgulloso de mi hijo. Porque a él no le correspondía llevar a bajar al hospital. Basta papá, ya en serio. Ya no quiero volverte a escuchar e insultar a mi hermano. Arif se siente muy culpable. Así que no vayas a decir nada, por favor. ¿Y qué voy a decir? Aún así no hablo con nadie. Es mejor que te vayas a casa. No estás siendo de gran ayuda en estos momentos. De acuerdo, ya me voy. Ya vi que Arif se encuentra bien. ¿Y qué va a pasar con todos los gastos? El auto de Talad y el hospital. Si meten a mi hijo a la cárcel, lo obligarán a pagar por todos los daños causados. Y dime quién lo hará. Ya leí por qué aún no nos han dicho nada. Entiendo que Bajar apenas salió de la cirugía, pero Sarp salió hace mucho. Y aún no tenemos noticias. Tío, hay ocasiones en que se presentan complicaciones en la cirugía. Y bueno, justo así es el caso de Sarp. Ahora nosotros debemos esperar 48 horas para saber si resultó. Está bien. Es que ya les dije a mis nietos que... que su papá está bien y que su mamá ya salió de la cirugía. Estuvo mal decirles, ¿verdad? Perdón, me adelanté. Ya que... No, creo que sí hice bien. Todo va a estar bien. Y vamos a estar bien. Así será. Ah, por cierto, Yale. Siri nunca quiere cuidar a los niños. ¿Cómo aceptó tan pronto? ¿Sí me oíste? Te estoy hablando, Yale. Es que... le dije que estabas enfermo y que podrías sufrir otro infarto. El doctor dijo que mi salud era estable. Y eso es verdad. Pero Siri no puede saberlo. Bien pensado. Eso le enseñará a ser más amable, ¿no? ¿Yale? Te estaba buscando. Necesito hablar contigo, por favor. Vayan. Yo iré en un momento. Si pregunta por su hermano, él está mejor y lo daremos de alta mañana. ¿Y cómo están los demás? Por ahora es difícil saberlo. Sarp y Bajar ya salieron de la cirugía, pero no podemos dar un pronóstico. Y la cirugía de mi tía puede durar más tiempo. Pero, ¿qué le pasó a la mujer del otro auto? Antes de que el camión chocara contra ellos, Arif golpeó el auto de esa mujer. Su situación no es tan grave, salvo por las costillas rotas, pero no pasó a mayores. Si me disculpa, debo irme ahora. Supe que su nombre es fácil edad, Sioglu. Eso es cierto, Yale. Dime, me gustaría hablar con ella, ¿puedo? Dijiste que ella no está tan grave. Y tal vez si hablo con ella frente a frente, de alguna manera hará que Arif se sienta mejor, ¿no crees, Yale? Lo siento tanto, esa no es mi área. Bueno, ¿sabe si están sus familiares aquí? Quizá yo pueda hablar con ellos, Yale. Lamento no poder ayudarte. Lamento no poder ayudarte. Lamento no poder ayudarte. ¿Hola? ¿Residencia de la señora Sioglu? Así es. ¿Usted qué es de la señora? Su hijo. Hemos llamado a este número por hora, señor, pero nadie contestaba. ¿Y qué es lo que ocurre? Su madre tuvo un accidente. Está herida. La llevaron al hospital de Estambul. El noticias del último minuto... Bien, ¿qué se recupera pronto? Nos acaban de informar que la señora Facileta Sioglu ya está recibiendo atención médica en el hospital y se encuentra estable. Facileta Sioglu nació en el hospital de Estambul. Facileta Sioglu nació en Ankara en 1953. Después de terminar sus estudios en primaria y secundaria en su ciudad natal, se mudó a Estambul para continuar sus estudios a nivel preparatorio. Y fue ahí... ¿Hubo otro auto involucrado? ¿Con Facileta Sioglu adentro? Facileta Sioglu es una talentosa escritora conocida a nivel nacional por sus obras, principalmente sus novelas e historias, las cuales han llamado la atención del público de todas las edades. Famosa escritora involucrada en un accidente de tránsito. Adelante. Señora Facileta. Mi nombre es Enversari Cadi. Mi familia estuvo involucrada en el mismo accidente. Mi esposa, mi hija y mi yerno, pero yo vine a visitarla para desearle una pronta recuperación. Váyase. Discúlpeme. Ya me visitó y le agradezco, pero váyase. Muy bien, me retiro. Estación de policía. Preguntemos. Eh, perdón. Diga, ¿aún no sabe nada de nuestro hijo? Todavía no tenemos noticias, pero como ya le dije, en cuanto sepa algo, yo le llamo. Muchas gracias. Ven. Transporte de mercancías. Marte de mercancías. Marte de mercancías. ¡Gracias! A ver, ¿te estoy diciendo que encontré un niño en mi camión? ¡Sí, un niño! No sé de dónde salió, solamente sé que lo encontré. Es muy pequeño. Como de seis o siete años. No, no ha dicho ni una palabra. Tal vez sea mudo. Ya le di agua, pero no, él sigue sin hablar. Está tranquilo. No, no le hablaré a la policía, porque esto no lo pueden saber. ¿Qué les voy a decir cuando pregunten qué hacía él en el camión? Los policías creerán que lo secuestré. Ya, está bien, está bien. Voy a pensar en algo. Llamando a papá. No, 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 no. No, 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 no. Hola. ¿Y, papá, dónde está? Está durmiendo. Lo medicaron. Pero puedo ayudarte. ¿En qué podrías ayudarme? ¿Eh? Si tanto quieres hacerlo, dime si mi mamá ya salió y ella está bien. Todavía no lo sé. Te llamo en cuanto sepa. ¿Tú me vas a llamar? ¿Tú me darás razón de mi mamá? Mejor púdrete en el infierno. ¡Púdranse tanto tú como bajar en el maldito infierno! ¡Cómo los desprecio! Ojalá se hubieran muerto en el accidente. Y te voy a advertir que si algo le pasa a mi mamá, tú tendrás la culpa y te mataré con mis propias manos. ¡Me oíste! Pasar la lección recordando una canción. Mi, un nombre para mí. Es fácil sonreír. Solamente una ocasión. La quiere seguir atún. Sí, cuando dices que sí Y volvemos a empezar el sonido Empieza la lección Recordando una canción Recordando una canción ¿Syrin? 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 Zeynep! Zeynep! Enver, voltea. ¿Te encuentras bien? Me siento muy mal. Me cuesta respirar. ¿Hay noticias de Hatice? No. ¿Y si llamo a la enfermera? Quizá ya es hora de tu medicina. No quiero mi medicina. Hatice no está bien. Hatice no está bien. Siento una presión muy fuerte aquí. Y esa presión es una clara señal de que Hatice está muy grave. Hatice está muy mal. Hatice está muy mal. No. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Solo estoy limpiando. ¿Limpiando? ¿Por qué? Porque alguien se podría tropezar. Mi mamá me lo dijo. Tu madre lo sabe todo. ¿Estabas planeando escaparte? No. En realidad no me importa. Cerre los ojos. Puedes irte. Vete. Continúa. Anda. Vete. Tal vez conozcas a los monstruos en la oscuridad. ¿Los monstruos? ¿Por qué aquí? En la casa. En cada lugar. ¿Tienes miedo de los monstruos? ¿Tienes miedo de los monstruos? Ajá. Yo también le temo a los monstruos. Y como tengo miedo de los monstruos, no puedo protegerte. Porque esos monstruos se comen a la gente. Es decir. Es decir. Tus brazos. Tus piernas. E incluso tu... ¿Estás loca? ¿Estás enferma? ¿Qué estás haciendo? ¡Psicópata! No existe tal cosa como un monstruo, Doruk. Fueron inventados para asustar a los niños. Ya te gustaría. Ve a tu cuarto y veamos si te gustan los monstruos o no. Ve y deja que te coman y te chupen cada gota de sangre. Mentirosa. Vamos, Doruk. Idiotas. Y tú... Eres peor que el brócoli. ¿Brócoli? A mí no me gusta el brócoli. Y tú eres un chayote. Vuelve a dormir, Doruk. Te amo. Ven. Bájate. Arda no puede hacerse entender. No puede decir que se perdió. Incluso si pasa junto a la gente... No sabrán que está perdido. Tan solo... pensarán que es solo un niño caminando. Escúchame. Mira para allá, a las luces. Tú irás hacia allá. ¿Comprendes? Tu madre te está esperando allí. Ahora ve, camina. Tal vez secuestraron a mi hijo. Hay toda clase de gente. Le roban los órganos a las personas. No, 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 no. No, no. Lo que te hagan a mi hijo. Ya está,digalo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ni siquiera puedes cuidar a un niño, maldita seas No puedes ni cuidarte a un niño ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está mi niño? Ven, de acuerdo Yo me voy a dejar vivir yo ¿Dónde está? Maldita seas Lo crié con guantes de seda ¿Dónde está mi niño? Me protegí, me volví en Ecuador ¿Qué es lo que hiciste? Te puedes llamar madre Eres la peor persona que conozco ¡Imbécil! ¡Eres una imbécil! ¡Eres una imbécil, mi niño! Mamá No me llames madre No me llames así, solo soy madre de Arda Tú nunca podrías cuidar a un niño Creo que tú no eres humano ¿Qué clase de persona eres? Gulten, de acuerdo Yo he perdido a Arda y ella es inocente Ni siquiera estaba en el auto Como te lo prometí, no la metí en el auto para que no lo viera Enfádate conmigo si quieres Es mi culpa Es mi culpa No me llame a Ein Ángel No me llames así, solo me llames así No, no. Espera, Doruk. No te orines en los pantalones. No podemos limpiarlo a esta hora. ¡Shh! Bien. Niño, ni siquiera puedes ponerte bien los zapatos. Date prisa. ¿Que no vamos a desayunar? Ay, no puedo creer todo esto. Esto nunca ha terminado. Toma, bebe esto. ¿Y yo? No hay otro. Primero tu hermana y luego te dará el resto. Vamos, recojan sus mochilas. ¡Vamos! ¡Dense prisa! Pueden tomarlo en el camino. Rápido. Fuera de aquí. Largo. ¿Y tú qué me ves? Esperen un segundo. Olvidé mi teléfono. No se vayan. Toma, Doruk. Yo no quiero. Puedes quedártelo. ¡Ah! ¡Mi gatito! Vamos a darle leche. Claro que sí. Muy bien. Lo sé. ¿Te lo abro? Ajá. Mira, está bebiendo. Vamos a decírselo, mamá. Debería ser nuestro. ¿Qué? Ajá. Ajá. No, no, no. No, no, no. ¿Quieres comprar pañuelos? Mamá, ¿me puedes abrir? Cómpranos algo para que podamos poder. Por favor, cómpranos. Ten cuidado, podré pasar un auto. Ve a la acera. ¿Puedes abrir la puerta? No puedo. La puerta tiene seguro. Tengan cuidado. Vayan a la acera y ahí esperen. No puedo abrir la ventana. Arif. Arif, no puedes oírme. Abre la puerta. Mamá. ¿No me escuchas? Nisa ni Doruga están afuera. Abre la puerta. Mamá, ¿qué? ¿No puedes oírme? ¿Zak? ¿Zak? ¿No ves a Nisa ni Doruga afuera? A Arif, abre la puerta. No me escuchas. Te lo pido. Arif. Te dije que la abrieras. Arif, escúchame, por favor. Arif, escúchame, por favor. Arif, escúchame, por favor. ¡Muévanse! Dejen al gato en paz. Caminen. ¿Papá? ¿Mi madre está bien? Bajar abrió los ojos. El doctor dijo que está bien. Diles a los niños, diles que su madre está bien. Está bien, yo les diré. ¿Hay más noticias sobre mamá? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que su madre está bien. Mamá está muy bien, Doruk. Sí, mamá está muy bien. Mamá está muy bien. ¡Muévanse! Mira, tía. Le dimos leche al gatito. Hicimos eso y mamá mejoró de inmediato. Sí. Hicimos un acto de bondad y ahora mamá mejoró. Vámonos. Fíjense prisa. Espero que la abuela también se recupere. No. Sí. ¿Mévanse? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias, Lintero. Por nada. Gracias. Gracias. Arda. ¡Es mami! ¡Arda! 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 ¡Azá! 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 ¡No! ¡Hija! ¡No! ¡No! No, no. Arda, soy tu madre. Ven aquí, ven aquí. Ven. Vamos. Mi niño, mi niño. Mi hermoso niño. Mi niño. Mi niño lindo. 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 Bueno, solo tiene cinco minutos. ¿Bajar, hija? Papá, ¿eres tú? Papá, ¿qué fue lo que pasó? Me dijeron que tuve un accidente. ¿Yo? ¿Qué pasó? Shh, no te esfuerces. Papá, dímelo. ¿La enfermedad ha regresado? No, solo te desmayaste y te caíste. Nisan y Daruk deben estar muy asustados. ¿Dónde están? Están en la escuela, no te preocupes. ¿Dónde están? ¿Por qué no ha venido a visitarme? ¿Por qué no ha venido a visitarme? Y yo vine. Quiero ver a mis dos hijos. ¿En serio necesito ver a Nisan y a Daruk? Papá, dime. ¿Me estás diciendo la verdad, cierto? La enfermedad no ha regresado. ¿No es así? Sé honesto. No, Bajar no. Solo te caíste y te desmayaste. Pero te caíste con fuerza. Y tenías un órgano lastimado. Ya lo intervinieron y está bien. No sé exactamente. Ya le te diré exactamente qué pasó. Pero te desmayaste y te golpeaste. Eso es todo lo que pasó. Por eso estás lastimada. ¿Sabes por qué te estoy haciendo esta pregunta? Porque Nisan y Daruk son muy jóvenes aún. No quiero irme y dejarlos solos. Por favor, no me dejes morir, papá. Por favor, no dejes que la enfermedad regrese. Bajar, te juro por mi honor, te doy mi palabra. No estás enferma. Estás bien. ¿Me dices la verdad? ¿De verdad? Te pondrás bien. Saldrás de aquí. Estarás con tus hijos. Así que estoy aquí solo porque me caí y me lastimé. ¿Verdad? Sí. Sí, querida. Sí, mi niña. Sí, cariño. ¿Qué es lo que podría hacer sin ti? Te quiero mucho, papá. Gracias por estar aquí. Yo también te quiero mucho. Pajar, tú eres mí. Querida hija, lo sabes, no es verdad. Ahora descansa. Te traeremos a tus hijos más tarde, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien. Oye, papá. Mamá debería venir. Mamá debería venir. Primer piso. Hola, Ember. ¿Cómo está Bajar? Ella está bien. ¿Entonces por qué lloras? Ah, no. No estoy llorando. No supo que tuvo un accidente. Pensó que se había vuelto a enfermar. Voy a morir. ¿Quién cuidará de los niños si yo muero? Está preguntando todas esas cosas, así que me sentí mal después de escuchar todo eso. ¿Papá? ¿Arib? Dime qué te ha pasado. ¿Te encuentras bien? Contéstame, Arib. Sí, sí, calma. Estoy bien, estoy bien. Tranquila. ¿Qué pasó? Papá, tú también estás bien, ¿verdad? Estoy bien, estoy bien. ¿Encontraste a Arda, Seida? Finalmente, qué bueno. Me alegro mucho por ti. Gracias. Nos asustó mucho al principio, pero todo terminó bien. ¿Cómo están los demás? Tengo noticias. Mi tía ha salido muy bien de la operación. ¡Gracias. Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olasın. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es en serio? Sí, la van a despertar hoy. Está bien, está bien. Voy para allá ahora mismo. Ya voy en camino. Trae a los niños contigo. Tu hermana quiere verlos. ¡Claro que sí! ¡Se acabó! ¡Mi mamá salió de la cirugía! ¡Mi mamá está bien y no tuve que ser amable! ¿Escucharon? ¡Mi mamá ya está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, señora Jatice. Está mi hija aquí. Perdón, ¿quién? Mi hija Sirín. No hay nadie aquí en este momento, pero su yerno está a su lado. También está mejorando. Lo despertarán hoy. Sirín, está bien. No seas fuerte, señora. Yo se lo haré saber a su médico. Tía, 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 mis piernas son demasiado cortas. Ay, no puedo esperar por ti. Mi madre ya salió de cirugía y estoy lidiando contigo. Bien, estamos en el hospital. Ve a buscar a tu madre. Ay, toma esto. ¿Yale? ¿Yale? ¿Dónde está mamá? ¿Ya salió? ¿Cómo está? Vamos a verla. ¿En qué piso está? Primero cálmate, por favor. Está en recuperación. Incluso ya la despertaron. Bien, si está despierta, vamos. ¿Dónde está? Sirín, espera. No puedes entrar en la habitación como si nada. Déjame hablar con su médico primero. Yo también quiero ir a visitarla, pero tengo que ir a ver a un paciente. No sé qué hacer. Lleva a los niños con Bajar y nos encontraremos en la habitación. Intentaré conseguirte un permiso de visitante. No, no, no iré con ustedes. Pueden ir por sí mismos con ella. Sí, está bien, Yale. Danos el número de su habitación. Descuida, puedo encontrarla con mi hermano. Claro que no. Podrían perderse en el hospital, entiendan. Sirín, el tío se enfadaría mucho si te viera dejar a los niños. Así que llévalos a la habitación de Bajar, habitación 6114. Y también puedes desearle que se recupere. Hablaré con su médico mientras tanto y, quién sabe, tal vez no nos permitan que veas a tu madre. Así que no corras. ¿Está bien? Hablaremos más tarde. Ya la escucharon. Todo lo que me faltaba por hacer era llevarle comida a Celta. No me importaría si no fuera por papá. Ah, por cierto, escúchenme. Mi padre me advirtió... ¿Qué significa advirtió? Significa que se lo diga a los niños. No van a decirle a su madre que su abuela y su padre están heridos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque así su madre no se preocupará y se recuperará más rápido. Por eso. ¿Bien? ¡Muévanse! No, no, no. Gracias por ver el video. Ember. Jadice. Yale me dijo que todos están bien. Es cierto. Sí. Es verdad, todos están bien. Bajar. Bajar está bien. Dime la verdad. Estoy diciendo la verdad. Bajar está bien. La llevaron a una habitación. Pero teníamos mucho miedo de que te pasara algo, Jadice. Estaba muy... asustado. Shh, está bien. No llores. No estoy llorando, ni una lágrima. Todo bien, amor. ¿Dónde está Sirín? ¿Por qué no está aquí? Sirín, iba a dejar a los niños a la escuela. Cuando nos dieron la noticia, le llamé. Cuando el doctor dijo que podía verte, corría hasta aquí. Enver, querido, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Te quiero mucho. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, Jadice. Yo también te quiero mucho. Tienes mucha suerte. Sí, lo sé. Me alegra mucho. Seguro vas a estar bien. Miren quién llegó. Mis hermosos hijos están aquí. ¡Mamá! Calma, calma, calma. ¿Qué no la ven? Tiene heridas. Tranquilos, trátenla con cuidado, por favor, chicos. Vengan aquí, estoy bien. Todo está bien. Estoy mejor que nunca. Te hemos extrañado. Mis amores. ¿Saben? Me aburro mucho aquí cuando no están. Porque ustedes son mis mejores amigos. Somos colegas, mamá. ¿En dónde fue que aprendiste esa palabra? El otro día en la escuela, Bora me dijo, eres mi colega. ¿En serio eso dijo Bora? Ay, qué lindo. Oye, Zeyda. Mi papá me hizo comprarte algunas cosas en caso de que tengas hambre. Hiciste bien. Gracias. Puedes dejarlo ahí. Gracias. De todos modos, no debería perturbar más la felicidad de tu familia. Que te mejores pronto. Ya se pueden quitar las mochilas, ¿sí? Cuidado. Ah, Zeyda. ¿Qué? Zeyda, ven. Ven a ver a tu madre. Ella quiere verte. ¿Qué? Sí. ¿Dices la verdad, papá? De verdad. Acabo de estar con ella. El médico te permitirá ver a ti también, pero solo por un minuto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Sí. Me conformaré, aunque sea por un segundo. Ay, mi madre. Ay, qué dios. Señor Sarp, ¿se encuentra bien? Pronto se sentirá mejor. ¿Qué me pasó? Tuviste un accidente. Un accidente. ¿Y Bojar? ¿Bojar está bien? Su esposa está bien. Su madre está en la cama de al lado. Está bien. Sarp. Esto es un sueño. No sé. Tal vez. Eso. Cayó paro cardíaco. Necesita a la minocía. No sé. No sé. No sé. No sé. Bien. Es decir. No sé. Gracias por ver el video. 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 No, ¿cómo sabes eso, Nisan? ¿Quién te lo dijo? Yo te escuché decirlo. ¿Qué? Que el señor Emre es el padre de Arda. ¿Sí? Así es. Él es el padre de Arda. ¿De acuerdo? Ya estás feliz. Seida, mamá, ¿en dónde está? ¿No vino? No, por supuesto que vino. Estaba hablando con la enfermera y llegó la doctora Yalé y le dijo que se retirara. Sarp también se fue. ¿No? No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está en serio? Cariño, ya quítate todo eso y no reniegues. Vendremos a ver a tu madre más tarde. Pero yo quiero ver a mi madre. Ya lo sé, ya lo sé. Vamos. ¡No! ¡Idiotas! ¿Sabes qué? Mi hermana y yo hemos sido muy buenos. ¿Y de qué forma? Ajá. Nos portamos bien. ¿Papá? Oye, Doruk, me parece que por hoy mamá está agotada. Ya deberíamos dejarla dormir. No, no, estoy bastante bien. Deja que me cuente. No, fue mucho. Mientras iremos a la cafetería a comer algo y después volveremos. Ven, no hay que molestar. Vengan, mis niños. Mientras duerme, cierra los ojos y duerme. Vámonos, niños. Buen día. ¿Ya se sienta mejor? Estoy bien. Hijos, nos vemos luego. Enfermera, yo tengo tanto dolor que no puedo soportarlo. ¿Por qué no me llamó antes? Me ocuparé de eso. Se lo agradezco. Son idiotas. Si bien, por algo no te dejaron entrar ahí. ¿Y qué cosa mala habría pasado si entraba? ¿Qué más te dijo mi mamá? Y quiero que me cuentes con detalles.